Un hombre fue asesinado con dos disparos en la cabeza. La víctima no registraba antecedentes penales y tenía un negocio de aluminio y vidrio. Por su parte, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso. El hecho ocurrió en Milagro. Estaba en su negocio de aluminio y vidrio, ubicado en Milagro, provincia de Guayas, cuando llegó un desconocido para atacarlo. Se trata de Jorge B., más conocido como Pochi, de 25 años. Según la Policía, no registra antecedentes penales. Su victimario ingresó al local y lo asesinó disparándole en la cabeza. Dos indicios balísticos al momento. Lo que se conoce es que estaba el ciudadano con su padre realizando los trabajos y ahí se comete el hecho. Tras investigar el caso, horas después del hecho, la Policía dio con el paradero de un hombre, quien es el principal sospechoso de haber disparado contra el ahora obsciso. Ubicar a esta persona en el sector de Voluntad de Dios 1, en el interior de un domicilio. Realizaron un allanamiento en la vivienda. Allí encontraron prendas de vestir con las mismas características de las que el sicario habría utilizado cuando ejecutó el crimen. Información.